Música 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 Amigos bienvenidos a otro episodio de SkyGrid vamos a ver ajustar aquí el micrófono este la última vez que es la última vez si recuerdan queríamos hacer extender todo esto y mirar como lo íbamos a hacer para un nuevo generador a ver permítanme amigos bienvenidos a otro episodio de SkyGrid como pueden si ustedes se acuerdan la última vez estamos tratando de extender a la isla y tratar de pues no apresurar las cosas es hacer las cosas un poquito mejor también lo que pasó es de que lo que teníamos planeado allá abajo con los huesitos pues no funcionó vamos a ver quiero también quitar esto estaba pensándolo en y en si no me gustan tienen muchas hojas entonces nada más voy a dejar este tipo de árbol ahhh voy a dejar que estas hojas se caigan y estas las voy a crecer creo que tengo unos huesitos aquí mira aquí tengo 10 vamos a dejar unos 5 vamos a ver también tenemos un montón de cosas que no necesitamos con nosotros vamos a ver tierra oro agua quizás si la necesitemos ahorita también quiero hacer un generador vamos a ver no funcionó se metieron un poco arriba para que no haya problemas creo que este todavía los estorba increíblemente así de alto como está pero ya veremos ok mientras eso crece vamos a ver vamos a ver ya cuánta madera si tenemos y expander esto quiero arreglar este generador de lava vamos a ver donde la tiro donde la tiro donde tiro el agua aquí lo voy a tirar esto aquí lo pongo aquí ok pues vamos a limpiar todo esto tontería con que no me necesite más piedra para hacer el generador porque entonces ya me pregué ahí si voy a necesitar más nomás tengo 22 ya lo arreglé pero ni modo vamos a ver el generador lo quiero hacer aquí cerca vamos a ver vamos a ver donde lo hago donde lo hago aquí hay que hacerlo vamos a ver primero es el plano y el plano es de así vamos a ver yo creo por aquí bueno digamos que aquí va a estar la la lava de aquí va a caer la lava aquí va a estar aquí se va a hacer piedra aquí se va a hacer piedra entonces de aquí necesitamos correr hacia acá vamos a poner una base a ver si no me estorba esto este vamos a ver el agua que corra aquí si ok aquí va a estar el agua entonces voy a poner una de estas una aquí otra acá aquí aquí va el agua va a caer va a rondar para acá va a estar dando vueltas este vamos a ver quizás aquí ok aquí va a venir el agua hacia acá tengo 14 ¿cuántos necesito? aquí necesitamos hacer lo mismo entonces dos más entonces aquí necesitamos que esté el agua aquí está a un lado aquí va a estar necesitamos que esté el agua acá ok casi no lo hago ok bueno nuevamente el agua viene aquí va a estar rodando hacia acá y ok va a venir hacia acá entonces esto ya nomás necesitamos reemplazarlo esto con piedra pero es la piedra donde va a aparecer ok estas dos aquí esta aquí y esta aquí ok entonces aquí va a ir el lava ok ahí va a ir el lava aquí va a caer a los dos lados va a haber agua ok listo ok ahora necesitamos agua tenemos agua infinita si bueno a dormir está quedando bien el generador lo quiero hacer de dos piedras que de dos piedras estemos este picando al mismo tiempo ahorita reemplazamos todas las la todas estas cosas con este vamos a ver aquí en si necesitamos también ponerle una base a esto bueno si no hay nada si no se va a congelar lo ponemos por aquí ahí está para dejarlo abierto ok aquí ya no estorba está lo abierto no se va a congelar por este pedazo de ok muy bien quizás plantemos unas cositas más aquí ok ok muy bien muy bien el generador aquí como dijimos si va a haber agua si se hizo ok aquí va a haber agua también bueno necesitamos ponerle una tapa si no se va ok como nos falta el lava cae aquí ahí está señores vamos a ver cómo funciona funciona muy bien el único problema es de que está cayendo en esos pedacitos de lo que necesitamos es taparle ok aquí 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 pues creo que ya al 9 vamos a reemplazar todo lo que hicimos de madera porque si no se quema aunque esté alejado el lava siempre se acerca y quema todo entonces es mejor este reemplazar todo lo que en un generador siempre hay que ponerlo todo de piedra o de algún material que no se queme al igual aquí necesito un poquito más vamos a ver vamos a ver muy bien como pueden ver no me muevo un poquitito a la izquierda un poquitito a la derecha ya está y ya está acabando ok y ese 24 un ratito vamos a ver de una vez está ok 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 mejor material para hacer nuestras armas señores no se como hacerle todavía no se si ir a buscar este diamante para todo pasármela y buscar diamante hacer nuestras armas bueno nuestras cosas de diamante o buscar otra forma de encantar pisar las las cosas y se hace a lo mejor creo que todavía están cayendo bueno la mayoría está cayendo acá está muy bien ahora nomás reemplazamos estas poquitas ok muy bien muy bien muy bien muy bien y aquí tienen señores este este es mi generador espero les guste creo que lo único que necesita es aquí una foto o algo para mí que se la voy a poner vamos a ver tres por tres creo que sí ah pero para eso necesitamos lana y no tengo tengo para un arco pero para lana ah y tengo dos de diamante necesito un diamante solamente se me olvidaba que estaba tratando de buscar esto bueno me llevo uno de estos me llevo algo de comer ah los arbolitos necesito plantarlos ah ok y limpiamos todo esto arbolitos arbolitos voy a quitar esto voy a quitar esto ya ah solamente esos estos no me gustan ok muy bien muy bien muy bien que más que más ah esto va creciendo aquí muy bien ah pues tierra ah ah ahí estamos quizás oro y otras cosas así que vamos a empezar a coleccionar las cosas ah vamos a investigar que podemos sacar que les parece vamos a investigar alrededor aquí a ver que hay este mientras crecen más cosas vamos hacia acá y ojalá que encuentre ah bueno esto en sí lo voy a dejar porque no lo necesito vamos a mejorar explorar la primera vez que ando explorando de este lado explore un poquito vamos a ver ah alcanza miren este es hierro dos de hierro tres cuatro pero yo lo que ando buscando ya mínimo es este diamante para que valga la pena mucho más rápido mucho mucho más rápido ah necesito el agua el agua necesito para subir una vez que adiós adiós aquí es donde bajé porque había bueno allí es donde cuando pude bajar encontrar el ah todas las cosas que encontramos abajo por esa pero pues ahorita no lo necesitamos como les dije estamos explorando ok chuletas para comer muy bien muy bien muy bien ahorita no me voy a dedicar a extender estos hasta acá vamos a ver vamos a ver necesito también un reloj para que me diga que hora es más o menos ah miren un hongo a todo dar para comer plantar mi honguito claro que tienes que caer vamos a ver mientras no mientras no mientras no haya lava le caiga aquí mi caminito y me quedé encerrado acá entonces ya valió en sí esto tampoco me gusta esta ah miren que raro este es un spawner de squid oh y ahí hay un diamante allá atrás uff pero que hace un un spanner de squid aquí en medio de la nada este mapa lo hicieron bien loco no sé si hay un spanner de cada cosa de cada animal pero ya he mirado bastantes ok aquí vamos a sacar este diamante entonces no me lo doy por nada que tenga que hacer esto este este wow vamos a ver como le vamos a hacer aquí ok ok bueno pues un diamante un diamante es un diamante es que valió la pena vamos a hacerlo así para poder quitar esta agua ah aquí está un baúl acércate acércate un pico a todo dar un villager mmm y un enderman este villager me da ideas ahorita no sé que tan buenas sean mis ideas que tengo con eso pero ideas son ideas ah cuanto tengo de madera 43 voy a caer ahí como 5 10 15 20 25 si pues vamos por ese diamante antes de irnos ya está haciendo noche ah aquí puedo subir con el agua oh no 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 voy a subir con el agua para que no me quiten nada de ello ok ok bueno pues hierro ok ok para mi que voy a seguir explorando no hay razón por la que me quede me re bueno si ah casi me caigo en sí sí hay sí hay razón por la que me pueda tenga que regresar que dijimos ah si es poner de ok necesito entorchas también para que no empiecen a aparecer aquí en nuestro caminito algunas otras cosas ahorita de regreso voy a mirar más cosas que no miré porque no estaba poniendo atención vamos a ver vamos a ver ahora me voy a dormir no que hice que hice todos mis árboles no 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 más peos en este episodio yo no los puedo aguantar sin nada ah ok y este a ver si crees ah no pero son de los feos normales los normalillos ok puerquitos puerquitos vamos a ver vamos a ver ah vamos a dejar algunas de las cosas que ya agarramos oro esta cosa aquí el pico el diamante uh teníamos ya un diamante ah no no lo tenemos que usar ahorita es que está muy bien ah que más tengo lo que más tengo tierra agua pues vamos a sacar un poquito de saben que voy a hacer mi pico de diamante para poder utilizarlo ok ya si lo pierdo pues ya me va a doler más pero pues que importa estos no crecen bien vamos a calarlo wow creo que es demasiado rápido todo no alcanza a aparecer el otro cuando ya se lo gasto esto no lo necesitamos esto no lo necesitamos es feo muy feo este tampoco ahí está un poquito más ok ok quizás con eso 31 ok necesito madera porque con eso era lo que estaba no me traje una pala no tengo palas no lo puedo creer que haya hecho de todo menos palas bueno se arregla fácilmente ah nuestro honguito señor ese no lo voy a dejar perder aunque no cuesta mucho bueno los huesitos vamos a ver ah se rompió en si para mi que si vamos a ir a tratar de sacar no 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 se a la vez no quiero bajar ya por mi por huesitos pero a la vez ya no estoy ya no estoy teniendo mucha suerte aquí con con los árboles los árboles al parecer ya no quieren crecer y pronto van a necesitar este huesitos entonces vamos a dejar aquí nuestro pico y aventurarnos vamos a ver si con piedra no me pongo el algo un traje ah ya tengo no cual será mejor bueno lo que tengo es mejor ok 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 este por si necesitamos ponerlo abajo este no lo necesitamos la comida esta esta mas mejor no han crecido no han crecido no van a crecer de modo señores vamos ah caite 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 ok mientras ando por aquí dejen veo a ver si no veo un diamante o algo ah creo que no se escucho un enderman se escucho un enderman se escucha un enderman se escucha un enderman donde quien sabe porque no lo veo y tampoco veo mi base de huesitos eso creo que es mas preocupante aquí esta ah el baúl donde lo pongo donde lo pongo aquí todo lo que no quiera perder que es bastante que mas que mas me quedo con esto con 3 con 2 y con poquita bueno wow me estan tirando wow ok aqui esta la flecha entonces de donde viene de ah ya lo mire no como mucha gente me dijo y si es cierto lo tengo que lo tengo que decir este bueno este me va a tumbar me va a tumbar me va a tumbar necesito una flecha mira aquel ah necesito un arco necesito extenderlo para que no pero me voy a caer casi estoy seguro me va a tumbar bueno donde esta el pico vamos a hacer un pico rápidamente vamos a hacer un pico a ver si es cierto que si vamos a ver si no me mata yo lo voy a matar a ver vamos a ver quien gana quien gana quien gana ah bueno nadie se mato ok ah mi hacha no la puedo creer tampoco no voy a regresar por mi hacha ah donde estas donde estas huesitos huesitos a todo dar no voy a regresar por eso como dije entonces aquí vamos a hacer lo que podamos vamos a poner una creo que tapa todo si se tapa ah ok ok no importa que me esten tirando vamos a ver ah necesito un hacha un hacha un hacha no voy a matar nooo ok 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí 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 vamos a ver vamos a extender esto por acá ah muy bien muy bien muy bien ah no se como hacerle aquí para mi que lo voy a abrir para que no ah necesito una espada también ahora mas bien dos por si acaso ojala que no me maten a ver no me maten no me maten ah vamos a extenderla hasta acá ojala que no salgan vamos a ver se preguntaran y como lo vas a hacer se va a quemar eso ahm si y no se quemaría pero si no lo quemo yo primero ah ahi esta ah bueno señores aquí termina este episodio espero que les haya gustado este vamos a estamos haciendo aquí nuestro trampa una mejor trampa miren todo este pasto no lo puedo creer que use todo este pasto mas para sellar esto pero para la próxima voy a empezar a arreglar todo esta trampa porque esta trampa de que funciona funciona mínimo suficientes cosas para que nos den los huesitos para seguir arreglando otras cosas ahorita ya tengo 6 así es que hasta te quedaré un saludo